Seguimos en la ribera del río Caño Veralejo, mostrando que está disminuyendo el agua. Ahí está disminuyendo un poco el caudal de agua porque los últimos cinco días la temperatura ha estado muy alta acá en la ciudad de Cali. Así está el río Caño Veralejo, uno de los 10 ríos de la ciudad de Santiago de Cali. El caudal está bajando. Ya parece que sí entramos definitivamente en el fenómeno del niño. Se aumentó con 30 grados de temperatura cuando nos acercamos al mediodía de este 9 de enero de 2024. Así está el río Caño Veralejo, acá en la montaña mágica de Siloé. Repetimos, hoy es 9 de enero de 2024 y así está el río Caño Veralejo, un poco menguado. Si esto es en los primeros cinco días, ¿cómo será si seguimos hasta mayo con este fenómeno del niño? Vamos a mirar que esto va a ser una quebradita prácticamente. Estamos haciendo estos videos para compararlos en los siguientes meses. Informes que vamos a hacer diariamente para todas, todas y todes. Así lo decidí en YouTube, con esa temperatura de 30 grados centígrados, hoy martes 9 de enero de 2024. Así está el río Caño Veralejo, uno de los diez ríos rurales de la ciudad de Santiago de Cali. A estas horas del mediodía de hoy, 9 de enero de 2024, aunque está ventiando, fuerte calor, pero viento, viento del Pacífico. Gracias. Gracias.